Michoacán, El Universal. Los cuerpos de cuatro personas asesinadas a balazos fueron encontrados este martes en el municipio de Lázaro Cárdenas, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado, G. La dependencia estatal indicó que inició carpeta de investigación con relación al homicidio de las cuatro personas aún sin identificar, cuyos cuerpos fueron localizados en la carretera que conduce de la población de La Mira al municipio de Arteaga. En lugar de los hechos acudió personal de la unidad especializada en la escena para realizar las actuaciones correspondientes y trasladar los cadáveres, que presentaban lesiones por arma de fuego, al servicio médico forense para practicar las necropsias que marca la ley. De igual forma, agentes de la dirección de investigación y análisis continúan con el desarrollo de las indagatorias a efecto de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los implicados.